¿Aló? Por favor, con el presidente Obama. Él no se encuentra, él está en Ohio. ¿En Ohio? ¿Conmigo? ¿Qué pasó? Está bueno, mexicano. ¿El público le ha gustado? ¿Qué pasó? No me gustó. ¿No te gustó? No, aplique, aplique. Pero ha sido bueno. No, no, no. Ha sido bueno. Al otro, al otro. Merece, mexicano. Tortazo. Paloma Fiusa. Le toca a la China, señor. No, Paloma Fiusa. ¡Cero, chiquete! No, 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 no. ¡Un buenazo! Le toca a la China. Un buenazo no, ahí nomás. China, no sabe a la loca. China, acérquese. No sabe a la terza. Venga, China. Mira, es el verdadero, chiste. Dios santo. Ya. Sáquese la cola. Mentira, siga nomás. ¿Me quieres sobornar, jefe? No, no. A ver, China. Ya. Es bueno, es buenazo, en verdad. Uy, está. ¡Qué raro! Mamá, mamá, en el colegio me dicen shampoo. Tranquilo, Johnson, no más lágrimas. ¡Ay, qué raro! ¿A dónde vas? ¡Regrese! ¿A dónde vas? ¡Regrese! Además, estás haciendo la publicidad. Tengo otro, tengo otro, tengo otro. ¡Qué bueno! No, 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 ahí nomás. Ahí nomás. Ya, con todo. Quiero completo. Bácalo, bácalo. ¡Completo, señor! Bácalo. Bácalo. Muy bien, turno ahora para Mario Hart. Adelante, por favor. Vamos. Este es buenazo, ¿eh? Así todos dicen este buenazo y después es una burla. Sí, este es una burla. A ver. ¿En qué se parece un argentino, no, la vaca a un argentino? ¿En qué? En que la vaca da leche. ¿Y el argentino? ¡Da leche! ¿Qué dice mexicano? A mí me gustó. Está bueno para mí. Pero que manda es el mexicano. Eso sí. A mí me puede haber gustado, pero que manda es el mexicano. A mí no me gustó. Ya, sí, sí. Venga para acá. Tienes bajar plata al pobre mexicano. Bien, chumba. Ahora sí. Ya no estoy tan agresivo. Por favor. Claro que sí. La otra vez le pregunto a la Pantera. Pantera, ¿qué canción de Bob Marlin te gusta? ¿De quién? De Bob Marlin. ¿Bob Marlin? ¿Quién es Bob Marlin? Es un negrito que ven que tiene el pelo así largo como... Bob Marlin, señor. ¿Bob qué? Bob Marlin. Ahí está, muy bien. Ahora sí sabemos quién es. Y Pantera me dice, Juana, te amo. ¿Juana, te amo? Sí, la que dice, oh, Juan, I love you. Este chiquito no sabe en inglés, oye. Pero qué malo eres, Zumba. Para contar chistes, Ralph. Me toca su cara nomás. Baila muy bien, ¿ah? Pero qué malo eres para contar chistes. Muy bien. ¿No le toca a Alejandra Baigorria? Señorita Baigorria, por favor. Señorita, por favor, venga por acá. Eso, eso, eso. Pues la señorita. Sí, y si es malo, señor, quiero que la decore bien. Con todo y pincha. A ver. ¿Qué más? Jefe. Ahora que jefe, cuéntenos más un chiste. Vamos a Baigorria. Este... ¿Cuál es el futbolista preferido de Batman? ¿Cuál? Batistuta. ¿Qué dice? ¿Qué dice el mexicano? Bueno. Está bueno, está bueno, jefe. Ya ven, ya ven. Muy buenos puntos. Ya les digo uno, ¿no? Muy bueno. ¿A quién le toca? Paloma Fiesa, ¿no? A ver, Paloma. A ver, señorita. ¿Dónde está Diana? Diana, primero le toca. Disculpe, le toca. Le toca a Diana primero. Adelante, señorita. Ya, a ver. Una mamá está bañando a su niñito, pues está en la ducha. El niño está desnudo y se está pasando... ¿Con ropa, no? Puede ser también. Está acá, aletito, y el niño agarra y comienza a verse abajo en sus cositas, ¿no? Ah, ya, cuidado. Entonces el niño agarra y se está observando así, le dice... ¿Esta qué? Se está observando, bueno. Observando. Observando, se está mirando y le dice, mamá, eso es mi cerebro. Y su mamá dice, no, hijita, todavía no. ¿Cuál es el chiste ahí? Señor Pancho. Mexicano. Bien. Gracias. Siguiente del equipo verde, ¿a quién le toca? ¿A quién le toca ahí? Se toca la pantera. Pantera. Pantera, llegarla. Vamos, vamos. ¡No, no es sopo! ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Parece un hisopo. Pantera es casi un hisopo. Un señor. Vamos, pantera. La mamá le pregunta al hijo, hijo, está resfriado y el hijo le dice... ¡No! Qué malo, pero qué malo. Vamos, paloma fiusa. Reivindíquese. ¿Cuál es la fruta preferida del panadero? La mandarina, ¿saben por qué? ¡Por qué! Porque manda harina. Esta no se salva. Dios santo. Señor, así tiene que ser con todas, ¿saben? Qué malo. Aquí el del verde, Gabriel. Mamá, mamá, en el colegio me dicen despistado. Disculpa, mi amor, esta no es tu casa. Tú vives y te equivocaste. Hizo que ya lo habían contado antes, pero vale. Varias veces. Punto, punto. Decide el mexicano, punto. 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 A ver, Ale. Uy, Dios. Había una mujer tan flaca, pero tan flaca, tan flaca, tan flaca, que estornudó y se hizo un nudo. El público se ha reído, señor. Están en malas fotos, malas fotos. Dios santo, mejor que canten los dos, ¿ah? ¿Dónde está el señor Israel? Un momentito, le falta al señor Israel. Adelante, caballito. A ver, vamos por otro, por trío. ¿Qué pasó ahí? Cuidado, ¿qué pasó, mexicano? Cuidado con lo que dice. Mexicano, cuidado con la faja. Señor mexicano, cuidado, parece que le reventaron el taquito. El taco le reventaron. Cocho, le queda corto. Pues usted sabe por qué el chango no entra a la fiesta. ¿Por qué es para changa? Vamos, Israel. ¿Cómo se llama la hermana enferma de Hello Kitty? ¿Cómo? Brown Kitty. Brown Kitty. Oye, ¿qué dice mexicano? Si no lo dice pegado en los huérfanos. Regreso Israel. En los huérfanos. Por ahí estaba a punto. Ahora sí. Muy bien, aquí le toca zumba. Es chiquito bien bruto ese, ya. Atención, ¿ah? ¿Quién habla? Jefe, por favor, más respeto. ¿Qué? ¿Qué es un cisne? ¿Qué? Un lugar para ver películas. Vítale dos. Vítale dos, señor. O a ver pirado. A su nombre, jefe. Ha sido toda la semana. Gracias, mexicano. A mí me gustó, ¿ah? A mí me gustó. Tácame la mano, tácame, tácame la mano. Vamos a Mario Hart. Vamos a Mario Hart. Zumba va al doctor. Le dice, doctor, me duele todo. A ver, ¿por qué zumba? Me toco aquí, me duele. Me toco aquí, me duele. Me toco aquí, me duele. Por favor, dígame qué tengo. Zumba, tienes el dedo roto. Zumba, tienes el dedo roto. ¡Juntos! Vamos, tú, ché, 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 ché. China. La China. China, no seas viva. Venga, chinita. Señor mexicano, ¿cómo se merece? Ya, dicen que en un salón de clases había tres mongolitos. Y le preguntan al primer mongolito, este, ¿qué animal ruge el león? No, 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 no. No, 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 no. Está mal eso. Está mal, pero no, 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 no sea lo que sea. Qué forma de expresarse es esa. Sí, exactaña querida. Ahora, señor mexicano. No se puede expresar así. Que no cuente nada. No se puede expresar así. ¿No puede meter al chino? Ságuen las manos. Ságuen las manos, bájen las manos. No se puede expresar de esa manera. Respeto, chino. ¿Cómo lo merece? ¿Cómo lo merece? Pero el tortazo. A ver, uno del equipo verde. ¿A quién le toca? A Gabriel. A Terco. Es un hombre peludo, lleno de pelos por todo el cuerpo. Y ya no sabe qué hacer. Y va al doctor y dígame, doctor, por favor, dígame, ¿qué padezco? Pareces un osito. Hoy es su último día, ¿no? Hoy día se vaya, no se preocupe, jefe. También te ha gustado que seas diferente, pero... ¡Tortazo! Oye, ¿no le toca a Mario Iribarren? Mario. Mario, adelante, por favor. Yo tengo uno. ¿Sabes qué le dice? Una piedra, otra piedra. ¿Qué? Ay, hijita, que dura es la vida. Muy buena. ¡No pierdas! A ver, parece que sí. Bien, bien, va, punto. Verde, ¿a quién le toca? Alejandra Valgorria. Tu turno. Señorita Muñoncitos. Vamos. Acaban los chistes. Enseñen sus pies nomás. ¿Cómo se están? A ver si han contado dos nomás. ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Ya ven? Vamos. A ver, a ver. Se abre el telón y está Bope Esponja rezando. ¿Cómo se llama la obra? ¡Bope! Baja el Muñoncitos. Bájelo, Yukito. Bájelo, Yuko. Bájelo, Yuko. Ahí está. Qué malo el chiste. A Diana, Diana, Diana. ¿Dónde está la chata, Diana? Oye, mexicano, ¿cuánto le ha pagado a la China que ella no le tira bien el tortazo? Vamos, Diana. ¿Qué pasó? ¿Estás al sordo? A ver. Lo que pasa es que la China es su engreída. Yo lo voy a comprobar en el próximo chiste de la China. Muy bien, Diana, vamos. Pase la China. ¿Qué pasa? Lo voy a suspender a usted, señor mexicano. Vamos, Diana. ¿Qué pasó? Ya, a ver, estaba una señora en el juez y le pregunta. ¿Está una señora en dónde? En el juez. Estaban viendo porque se quería divorciar. Era una pareja de esposos. Estaba en el juez. Sí, estaban viendo el divorcio. En el juzgado. En el juzgado. Ah, ya. Entonces agarra y le dice, señora, ¿pero por qué usted se quiere separar de su esposo? Es que me trata como un perro. Que él no la saca a pasear, la maltrata. No quiere que le sea fiel. ¡No! ¡Está buena! Si se ríe, por otras cosas. Está buena, mi chiste. Pince, regio. Usted manda, señor mexicano. Voy a tener cuidadito. Tortazo. ¿A quién le toca el equipo verde? Pantera se agarra. Al hisopo. Y le viene la china. Vamos. Esa paloma se vive tres años después, ¿no? ¿Qué va, señor? La mamá le dice a Pepito. Pepito, ¿por qué le pegaste a tu hermana con la silla? Porque el mueble estaba muy pesado. Ay, se pesó hoy. Escúchame, escúchame. De nuevo, de nuevo. Escúchame. Ya me maloraron el chiste. A ver, ya mamá. Cuéntale de nuevo. Nadie te va a decir porque tú lo dices solito. La mamá le dice a Pepito. Pepito, ¿por qué le pegaste a tu hermana con la silla? Porque el mueble estaba muy pesado. ¿Y la silla no es su mueble? ¿Usted me ve riéndome? No, no, no. ¿Usted me ve riéndome, señor? Ya, señor. Me ve riéndome. Esa prueba la gana el equipo verde. El equipo verde entonces gana esta competencia.